El siguiente programa es una realización de la Cooperativa Financiera John F. Kennedy. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro programa de Vida Cooperativa. La J. F. K. Cooperativa Financiera sigue celebrando este mes de las madres. Por eso, en estos capítulos de esta semana vamos a compartir con ustedes algunos de estos homenajes. Ya regresamos. Con dos elencos de reconocida trayectoria, J. F. K. Cooperativa Financiera rinde homenaje a todas las madres asociadas durante este mes. Música El Trigo América fue fundado en Medellín en 1964 por el maestro Oscar Velázquez. Entre sus muchos éxitos se encuentran Me estás haciendo falta, cuando voy por la calle, para qué sufrir y te amaré, te amaré. Música Voces y guitarras es una agrupación musical también de nuestra región. Fue fundada en el año 1997 y desde entonces la música andina colombiana y el bolero hacen de su show una velada inolvidable. El risaraldense Darío Riol conformó su primer grupo musical en 1977. Se encuentra radicado en Medellín desde 1979. En la actualidad, Darío Riol y su grupo interpretan música popular. Rancheras, boleros, pasillos y corridos que encantan. Música Y la cuota femenina de los homenajes de J. F. K. Cooperativa Financiera para las Madres, la ponen las Alondras. El dueto conformado en 1990 por las hermanas Marta Lucía y Cielo Isabel Quintero, quienes le cantan al amor y al despecho con su estilo único. Música Ya lo ven, con artistas de trayectoria y de reconocimiento, J. F. K. Cooperativa Financiera sigue celebrando este mes con las Madres de sus Comunidades de Influencia. Mañana más detalles de estos homenajes, así que descansen, nos vemos pronto. Música 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 Música